Cada día nos seguimos sorprendiendo de la gran cantidad de personas que deciden separarse o divorciarse después de que se prometieron tanto amor. La falta de comunicación sigue siendo la causa más importante que hay que trabajar en una relación, ya que de ahí se derivan otro tipo de problemas. El divorcio sigue en aumento y estoy convencido de que muchos de estos procesos se pudieron haber evitado si se decidiera luchar ambas partes por salvar la relación. Olvidamos que el amor no es sentir, sino decidir. ¿Sabe qué me llama más la atención de este problema tan grave? Que en muchos de los casos los involucrados olvidan quién decidió comprometerse en esa relación. ¿Quién fue? Fue uno mismo y a veces ese compromiso pasa a segundo plano. Nos enfocamos en todas las debilidades y los defectos de nuestra pareja y olvidamos sus virtudes y todo lo que nos hicieron amarle. Le voy a compartir cinco puntos que deberíamos de tener en cuenta antes de pensar en divorciarse. Hoy le comparto la primera parte de estos puntos. Recuerde que a una persona que está pensando en divorciarse es una persona que se está dando por vencida y con ello se está llevando a veces muchos sueños e ilusiones, incluyendo las ilusiones de los hijos. Yo recomiendo que por eso primero analice la situación a fondo. ¿Qué es lo que me trae así? La segunda, encuentre las áreas de oportunidad en las que necesita trabajar en su relación. Anote los puntos claves en los que usted puede y debe trabajar en el ambiente familiar y sobre todo para que eso funcione de una manera más asertiva. El tercer paso, no se la pase pensando en los problemas todo el tiempo. Haga cosas más agradables que le permitan limpiar su mente. A veces nos enfocamos nada más en el por qué no en el lugar del cómo sí. Nos la pasamos analizando y solamente identificando cuáles son los defectos de la persona en cuestión en lugar de analizar también las cualidades. Próxima sección sigo hablando de este importante tema. Ánimo, hasta la próxima.